¡Internacional Santana! ¡Internacional Santana! ¡Internacional Santana! ¡Internacional Santana! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma, toma, toma Cerveza, cerveza Cervezas arriba Aquí está el éxito Ivancito Choque ¡Levante! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Y ese pasito! Toma, que toma Toma, tomando ¡Eso! ¡Se recita el éxito! ¡Cómo dice! Hoy Hoy quiero tomar Para mirar a esa mujer Que solo me hace daño Me hace sufrir Y dice ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Le levanta la mano! ¡Arriba la cerveza! ¡Eh! ¿Dónde están los cheleros? Arriba ¿Dónde? ¡Eh! 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 Ese pasito, ¿dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Bailando, bailando, bailando Cuando yo te conocí, me enamoré de ti No dejo de pensar en ti, chiquita bonita ¡Viva de la mano! Tus ojitos me enloquecen, tus besos me hacen soñar Nunca me dejes amorcito, yo te quiero mucho Mi bolivianita, linda panzañita Nunca me dejes amorcito, yo te quiero mucho ¡Llévate la mano! Mi bolivianita, linda panzañita Nunca me dejes amorcito, yo te quiero mucho ¡Arriba! ¡Eso! ¡En vivo, en vivo! ¡Ahí está Ivancito Choque! ¡Como la goza! ¡Aquí hasta grande! ¡Eso! ¡Ahí está la gente! ¡Los señores! ¡Qué parábamos! ¡Ahí está! ¡Gran para un internacional! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Qué sepasito! ¡Qué sepasito a los varones! ¡Qué sepasito a los varones! ¡Qué sepasito a los varones! ¡Eh! 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 ¡Qué sepasito a los varones! Bolivianita ¡Lina panseñita! ¡Paseñita! 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 ¡Qué sepasito a los varones! ¡Paseñita! ¡Eh! 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 ¡Paseñita! ¡Qué sepasito a los varones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La mano se arriba! ¡Levanten la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paseñita! 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 ¡Date una vuelquecita! ¡Date una vuelquecita! ¡Date una vuelquecita! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ch pole! ¡Paseñita! ¡Paseñita! ¡Incuentro a los varones! ¡Paseñita! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vene Santo! ¡Yine Santo! ¡Paseñita! ¡Paseñita! ¡hy! ¡Im!, ¡Hum! ¡Si! ¡Hm! ¡ sev. ¡Ay! ¡Viva, frío! Terminamente la ilusión Sinceramente yo te quiero Tener una mente Te llamaré Ventana Para que las voces Y ahora Bailando, bailando, bailando Todo goza El señor pasante Orlando, la señora Adela Y ahora Levanten las manos arriba Saltando, saltando ¡Ey, ey! ¡Sentando, sentando! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito se baila así! ¡Y ese pasito se goza así! ¡Y ese pasito se baila así! ¡Como bailamos, dice! Inamorado estoy de ti Ilusionado vivo de ti Que en noche pienso en ti Eres tu mi único amor ¡Ay, eso es grande! ¡Eso! 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 ¡Eso!